¿La aplicación Facebook Messenger se ha detenido inesperadamente y no sabes qué está ocurriendo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo vídeo te voy a dar una serie de consejos si desafortunadamente la aplicación Messenger se detuvo. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes en este videotutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Y además te pido que si te gusta esta clase de contenido, lo apoyes con un buen like. Bien, antes que nada, ¿por qué me aparece el mensaje de la aplicación Facebook Messenger se ha detenido inesperadamente? Pues a ciencia cierta no se sabe por qué ocurre este error. No obstante, suele deberse a que la aplicación necesita actualizarse a la última versión, que tengas problemas con WebView del sistema Android, que es una aplicación que llevan todos los móviles Android, que tengas problemas con la caché de Facebook Messenger o que los servidores de Facebook Messenger se encuentran caídos en estos momentos. También puede ser que tengas problemas de conexión a Internet, ¿vale? Entonces son cinco pasos que debes de revisar. Bien, el primer consejo que te voy a dar si Facebook Messenger se ha detenido es que reinicies el dispositivo. No, no te vayas del vídeo, no estoy de cachondeo, ni te imaginas la cantidad de problemas que se solucionan con un simple reinicio. Date cuenta que tu móvil es como un PC miniatura. Con el tiempo va acumulando procesos, se va ralentizando y es posible que empieces a experimentar problemas. Así que con un simple reinicio puedes solucionar la inmensa mayoría de ellos. Tan solo tienes que dejar el botón encendido y le damos a reiniciar y punto. Si después de reiniciarse desafortunadamente Messenger sigue deteniéndose, pues otra cosa que puedes hacer es actualizar la aplicación a la última versión. Para ello entraremos aquí en Play Store y ponemos Messenger, ¿vale? Entramos en Messenger y comprobamos si hay alguna actualización disponible. En el caso de que la haya estupendo, la actualizamos y si se sigue deteniendo, pues otra cosa que podemos hacer es actualizar WebView del sistema Android a la última versión, ¿vale? Ponemos aquí WebView del sistema y nos aparecerá WebView del sistema Android. ¿Y qué es WebView del sistema Android? Pues es una aplicación que llevan todos los móviles Android y la necesitan para que las aplicaciones de Google funcionen correctamente. Aplicaciones como Gmail, YouTube, Google Chrome, etc. Sin embargo, hay aplicaciones de terceros que hacen uso de estos servicios y si no tienes esta aplicación actualizada es posible que te dé problemas. Así que nada, si no te sale aquí el botón de actualizar, no te preocupes. Puedes darle a desinstalar y una vez que lo desinstales podremos forzar la actualización de la aplicación a la última versión disponible. Bien, si después de esto te sigue sin funcionar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor estás teniendo problemas con la aplicación de Messenger porque simplemente no te funcione correctamente el Internet. Así que te aconsejo que intentes acceder a Messenger desde datos móviles y desde distintas redes Wi-Fi. Dicho esto, ¿cómo podemos saber que nos está llegando correctamente nuestra conexión en Internet? Pues bien, hay muchas aplicaciones o sitios web que nos permiten testear si nos está llegando una velocidad estable. Vale, ¿vale? Puedes usar, por ejemplo, fast.com y aquí podéis ver que eso, que me está llegando 12, 13, 14 megas. Esto significa que me está llegando una buena conexión para poder usar la aplicación Messenger correctamente. Con que te lleguen incluso 1 o 2 megas funcionaría lento, pero funcionaría bien. Bien, otra cosa que podemos hacer si vemos que a través de datos sí funciona la aplicación Messenger, pero a través de Wi-Fi no. Esto quiere decir que tenemos problemas con nuestra conexión Wi-Fi. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues es muy fácil, tan solo tendréis que ir al router y apagarlo durante 5 minutos y encenderlo después. Esto va a hacer que se reinicie la conexión inalámbrica de red y es probable de que la aplicación Messenger deje de detenerse. Si después de todo esto, que hemos actualizado la aplicación Facebook Messenger, hemos actualizado WebView de sistema Android, hemos comprobado que tenemos una buena conexión. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Pues es posible que lo que falle son los servidores de Facebook Messenger. Pues hay aplicaciones de terceros o sitios web de terceros como Dawn Detector que nos permiten conocer si hay algún problema en las últimas 24 horas con las distintas plataformas. Dawn Detector básicamente es una web donde todos los usuarios pueden mandar reportes de incidencia porque si a ti no te va bien la aplicación de Messenger, es posible que a otras personas tampoco les vaya bien. Entonces, aquí lo reportan. Como podéis ver, en las últimas 24 horas, pues ha habido un pico de reportes. Esto significa que sobre esta hora, pues sobre las 7 o 8 de la tarde, ha habido problemas con Facebook Messenger. Entonces, si a ti te coinciden estos horarios donde tú has tenido problemas con la aplicación y coincide con este pico de incidencia, pues es posible que no estés solo, sino que otras muchas personas lo hayan reportado. Y bien, si llegados a este punto ves que Facebook Messenger está online, no ha habido problemas, tiene buena conexión, has actualizado la aplicación, la última versión, etc. Y sigue sin funcionar, pues es posible que tengas problemas con los archivos de la caché. ¿Qué son los archivos de la caché? Pues son una serie de archivos temporales que están en todas las aplicaciones y juegos y la finalidad de los mismos es acelerar los procesos internos de la aplicación. El problema es que los archivos de la caché, pues son acumulativos y con el tiempo pueden llegar a corromperse. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues eliminándolos. Podemos eliminarlos en Android de manera muy sencilla. Para ello, tendremos que acudir al icono de ajustes y una vez dentro de ajustes, tendremos que buscar un apartado que ponga aplicaciones. Aquí en este apartado de aplicaciones vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo instaladas. Así que lo que tendremos que buscar es la aplicación Messenger que está aquí. Pues entramos en la aplicación Messenger y este apartado se llama información de la aplicación, donde vamos a ver un montón de datos relevantes de la aplicación, así como notificaciones, permisos, etc. Pues entre todas las opciones, la única que nos interesa es almacenamiento. Una vez dentro de almacenamiento, podemos ver de manera fragmentada el espacio que ocupa la aplicación, tanto la aplicación como datos, caché y el total. Así que nada, si la aplicación de Messenger no para de detenerse, pues le damos a borrar la caché y vamos a ver cómo estos datos van a cero. ¿Veis? Una vez borrado la caché, intentamos abrir la aplicación. Si aún sigue deteniéndose, pues ya procederíamos a borrar los datos, que como veis pesan 110 megas. Le damos a borrar los datos y aquí nos va a aparecer este mensaje genérico que nos va a decir que eso, que la aplicación pues se va a borrar. Básicamente lo que nos dice es eso. Esto es dejar la aplicación tal y como lo tenías de fábrica. ¿Vale? Imagínate que te has comprado un móvil nuevo y vas a instalar la aplicación de Messenger por primera vez. Pues la instalas por primera vez y te logueas con tu cuenta de Facebook y listo, recuperarás todos tus mensajes. Le damos a aceptar y como veis los datos se han puesto a cero. Y ya está. Esto lo que va a hacer es dejar la aplicación de Messenger totalmente limpia, lista para volver a loguearte y así habrás solucionado todos los problemas derivados de cuando Facebook Messenger se detiene constantemente. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!